Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he cristalizado el fondo de esta bandeja con resina epoxi, así que si quieres saberlo, quédate a ver el vídeo. Hace un par de semanas se puso en contacto conmigo una empresa llamada Resin Pro para ofrecerme una colaboración. Me han enviado estos productos que a continuación os voy a explicar y también me han dado para vosotros un cupón de descuento de un 10% incluso en productos ya rebajados. Así que solo tenéis que poner ese código de descuento que os pongo ahí, el Rincón de Ángela, todo junto y tendréis un 10% de descuento. A continuación os voy a enseñar cada uno de los productos y os voy a explicar sus aplicaciones y después os enseñaré de forma práctica cómo cristalizar el fondo de una bandeja con la resina epoxi. Este es el kit de pigmentos metálicos Sahara pastel. Son pigmentos de mica que mezclados con la resina le dan un color y un aspecto metálico. Este es un juego de biseles metálicos que son perfectos para decorar con la resina UV. Como veis diversas formas súper chulas. Esto es un bote de resina UV o resina que se endurece con los rayos ultravioleta. Tiene 60 miligramos. Y esta es la linterna que sirve para endurecer la resina. Como veis viene con capacidad para 3 pilas y como tiene bombillas LED tiene más de 50 mil horas de vida útil. Es decir, tienes para un montón de trabajos con esta linterna. Próximamente os haré un tutorial para que veáis cómo utilizamos estos elementos. Y esta es la resina epoxi que viene con dos componentes. El A que tiene un kilo o mil gramos y el B que tiene 600 gramos. Esta es la proporción en la que hay que utilizarla. Es decir, si ponemos 100 gramos de la resina A hay que poner 60 gramos de la resina B. Esta resina forma una película transparente entre un milímetro y tres centímetros y se puede utilizar para joyería, bricolaje, artesanía, creaciones artísticas, revestimiento y mucho más. Y para el trabajo que vamos a hacer en este vídeo vamos a necesitar un vaso de plástico o un bote de cristal, un palito para remover y un par de guantes que vienen de regalo con la resina. También vamos a necesitar un peso. Colocamos el bote sobre el peso y ponemos el peso a cero para que no cuente el peso del bote. Vamos a agregar 100 mililitros del componente A de la resina. Seguidamente agregamos 60 mililitros del componente B. No te olvides volver a poner el peso a cero para echar los 60 gramos de la resina tipo B. Una vez agregado los dos componentes ya solo nos queda remover durante tres minutos. Ya hemos removido la resina y ahora vamos antes de echar la resina vamos a pasar un paño por el fondo de la bandeja para quitar las posibles motas de polvo o cualquier tipo de de suciedad que pueda haber. Porque recuerda todo lo que haya ahí se va a quedar en la resina. Si hubiéramos puesto flores naturales, flores de scrap, cualquier cosa se quedaría cristalizado con la resina. Además, esta resina es autonivelante con lo que tienes que tener en cuenta de dejarlo a secar en un sitio que esté plano, que no tenga ningún resalte para que la resina se seque a nivel. Movemos la bandeja para que se reparta bien y que llegue a todas las esquinas. Y ahora, para sacar las posibles burbujas de aire que puedan haber quedado, pasamos un mechero de cocina por encima de la resina, para que las burbujas salgan y no queden debajo. Y ya solo nos queda dejarla secar durante 24 horas. Y transcurrido el tiempo de secado, ya tenemos la resina cristalizada. Recuerda que puedes encapsular en la resina cualquier tipo de elemento, lentes, juelas, papel de scrap, flores naturales, no sé, cualquier cosita que se te ocurra, la podríamos haber encapsulado en la resina y hubiera quedado preciosa. Os voy a dejar en la cajita de información del vídeo el enlace a ResinPro y toda la información, además del código de descuento, por si queréis probar estos productos. Y ya me despido, espero que te haya gustado este vídeo y si es así, déjamelo en comentarios, dame un like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!